Y mi amor, y ya estamos listas para esta rutina de pierna. Esta semana vamos a trabajar lo que es femoral y pompa. Así de que pónganse listos en su casa porque lo pueden hacer en su casa, en el gimnasio, en un parque y no es necesario ni pesas ni nada. Con nuestro propio peso vamos a sacar esta rutina. Así de que acompáñanos. Como primer ejercicio vamos a hacer una sentadilla, Daniela. Pero esta tiene que ser con las piernas a la altura de nuestros hombros. No es necesario peso, pero si ustedes quieren agregar unas botellas de agua, está perfecto. Nosotros lo vamos a hacer sin peso, Daniela. Vamos a hacer 15, ¿te parece? 15 repeticiones. Venga, 1, 2, 3. ¿Cómo vas, Daniela? Bien. Estamos empezando. No duele. Ok, como segundo ejercicio vamos a hacer otra sentadilla, pero esta es un poco más abierta. Los pies igual, así abiertos, perfecto. Y vamos a hacer lo mismo, bajar lo más que puedan. Controlado, no tan rápido, no llevamos prisa. Ok. Entonces aquí vamos, igual 15 repeticiones. 1, 2, 3. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y como tercer ejercicio, este es mi favorito y nunca, nunca puede faltar en su rutina de piernas. Vamos a hacer el famoso peso muerto. Aquí las rodillas tienen que estar un poco flexionadas, no estiradas. Flexionadas y vamos a bajar. Como cuarto ejercicio, último, Daniela, ¿cuál terminamos? No, y de hecho son cinco, pero vamos a hacer en esta ocasión cuatro nada más. Vamos a necesitar una silla. Una silla. Nos vamos a sentar en el bordo de la silla con las piernas de esta forma para tener la distancia correcta. Nos levantamos y esta pierna va en la esquina, en el bordo de la silla. Y vamos a bajar. Trata de hacer mucha fuerza, Daniela, en el abdomen para no perder el equilibrio. Y baja lo más que puedas. Uno. Con esto terminamos la rutina de pierna de esta semana. Espero que les haya gustado. Háganla en casita, en el gimnasio, en un parque. Usen botellas de agua para poner un poquito más de peso. O con nuestro propio peso. Eso, ¿terminamos? ¿Cansadas? ¿Cansadas? Pero se los aseguro que si son constantes, en menos de seis meses van a empezar a ver buenos resultados. ¿Seis meses? Sí. Hay que ser conscientes, comer bien. Y bueno, esto fue la rutina de Daniela. Sí, también, Daniela, también. De repente darnos nuestros gustos como tú, pero no siempre. Para el proceso de la mañana presentó Carla Vanessa. Y Daniela, bye. Bye.